Soy leopardo a morir y es mi orgullo, mi camisa uriverde y mi escudo, es mi equipo el más grande del mundo, soy leopardo de alma y corazón. En la buena o la mala tu hinchada siempre aplaude tu garra y valor y quisiéramos dar nuestras fuerzas para verte siempre vencedor. Cuando rueda el balón en la grama junto a él corre mi corazón pues confío en mi equipo que lucha con vergüenza, alegría y pundo honor. ¡Búcaros! 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 Soy leopardo a morir y es mi orgullo, mi camisa uriverde y mi escudo, que es mi equipo el más grande del mundo, soy leopardo de alma y corazón. ¡Búcaros! ¡Búcaros! ¡Es el grito! ¡Búcaros! ¡Búcaros! ¡A una voz! ¡Búcaros! 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 Y el estadio palpita en elante por verte arriba en el marcador. Al ataque mi equipo de la alma en tribunas de sombra y de sol. Las gargantas contienen ansiosas el rugido glorioso de gol. ¡Búcaros! 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 Soy leopardo a morir y es mi orgullo, mi camisa uriverde y mi escudo, es mi equipo el más grande del mundo, soy leopardo de alma y corazón. En tu patio o en otro tu nombre siempre harás respetar con honor a ganar. A ganar juegas como los grandes, en la tabla serás el mejor y serás campeón. Y en tu escudo mil estrellas un día brillarán y tus hinchas de jubilo llenos. ¡Búcaros! 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 ¡Búcaros!